Hola, estamos en Informativo en Montserrat, en el Canal 16. En estas fechas tan alegres, la Navidad, y va a empezar mi compañera Morales con una noticia reciente. Bueno, el 13 de marzo de 1900, las Cortes Españolas aprueban una nueva ley que es una reforma sobre las condiciones de los trabajadores infantiles y prohíbe la contratación de niños menores de 10 años. Ahora continúo yo con una noticia del 29 de julio. El rey de Italia, Humberto I, muere como consecuencia de un atentado anarquista en la ciudad de Monza. Y para terminar, el 14 de diciembre, el físico animal Max Planck presenta su teoría cuántica. Para ello, conectaremos con nuestra compañera Ruiz, que está allí. Estamos aquí en la puerta de la sede de Física y Química Nacional, donde están reunidos los físicos más importantes de España, con nuestro queridísimo Max Planck, que ha logrado elaborar una teoría cuántica. Esta teoría puede darnos mucha facilidad para saber las configuraciones electrónicas y muchas de sus características. Continuamos después de la conexión con nuestra compañera Ruiz, que nos ha contado los beneficios de la nueva teoría propuesta por Max Planck. Después seguiremos con las noticias de 1901. En el 22 de enero hubo una trágica noticia, y es que la reina Victoria muere tras 64 años de reinado. El 1 de abril en España se celebran múltiples mítines anticlericales, especialmente en la Coruña, en nuestra querida ciudad, Málaga. Y para terminar, en la otra parte del mundo, en Estados Unidos, asciende al cargo de presidente, Teodoro Luiz. Estamos aquí y va a seguir mi compañera Ruiz, y va a decir una noticia de 1903. El 2 de abril de 1903, en Madrid, Zaragoza y Salamanca, se producen enfrentamientos seguintos entre políticos y estudiantes debido a que no están contentos con su método de estudio. El 9 de abril, muere la reina Isabel II, reina española. Y el 4 de agosto, tenemos la trágica noticia de que muere nuestro papa Pío X. Lo sucede, León XIII. Contactamos con nuestra compañera Becerra, que está allí para contar unos hechos. Estamos aquí para contar el acontecimiento de la muerte de Pío X y el acceso al cargo de su héroe pontífice de León XIII. Vamos a hablar con nuestra hermana Benéfica, que nos va a contar qué piensa sobre su acontecimiento. Buena hermana Benéfica, ¿qué opina usted al respecto del acceso de León XIII al cargo? En mi nombre y en el nombre de todas las hermanas de esta sede del Vaticano, queríamos transmitir nuestro dolor por la muerte de Pío X. Pero también queremos decir que creemos que nuestro nuevo papa, León XIII, nos va a aportar una luminosidad de fe mucho mayor a la que teníamos antes, si se puede, y que todo se puede superar. Gracias, Benéfica. Bueno, hasta aquí la opinión de nuestra hermana Benéfica. Muchas gracias. Conectamos con el informativo. Cuál noche conmigo. Bueno, después de esta conexión, de haber hablado con las hermanas de Santa Paula, de la sede del Vaticano, del acceso del nuevo pontífice, seguimos con la noticia de 1904. Hola, buenas tardes. Comienzan los preparativos de la constitución del canal de Panamá. Japón rompe desgraciadamente su relación con Estados Unidos y comienza la guerra ruso-japonesa, que dará mucho que hablar. El 7 de octubre España y Francia hacen un tratado sobre los protectores de Marruecos. Continuamos con los acontecimientos que surgieron en 1905. En primer lugar, y como trágica noticia, encontramos el fallecimiento de escritor Julio Verne, el 24 de marzo. Y en 1905 se produjo la revolución rusa. Tal vez continuamos con la noticia de 1906 y va a hablar mi compañera Ruiz. Hola, buenas. El 7 de abril en Italia entra en erupción el Vesuvio y devasta Nápoles. Es una catástica noticia. Y el 7 de abril también Argentina representa España, Alemania, Francia e Italia y firman el acta de Argentina, por la que España adquiere obligación para ejercer el protectorado en Marruecos. Estamos aquí en Informativos Monserrat, Canal 16. Les comunico que el 15 de febrero la tropa española ocupa Antetzinga, cerca de Merida. En 1908 también en Portugal mueren un atentado Carlos I y su heredero, el príncipe Luis Felipe. En Prusia se autoriza a las mujeres estudiar a la universidad. Y por otra parte, el 17 de febrero en Barcelona, este ya se ha transformado. Comunicamos con nuestra compañera Morales que nos va a contar los hechos. Estamos aquí en la capital de Cataluña y vamos a informaros sobre un atentado. Aquí tenemos a dos sentidas. Contanos, ¿qué habrá pasado? ¡Ay, mira! Mira, estamos en el mercado ahora comprando el mapa con una hermosa chiquito. ¿Y escuchas? Mira, la temblada está en solo de un atentado. ¿Escuchas? 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 Estaba con mi Yori Manuel en Mercadona y he escuchado un ruido muy grande y muy grande. Pero no va a bombar la bomba. Eso ha sido uno de las cosas que ha afectado más. Por favor, no, no, graba, Juan Manuel, graba, por favor, los destrozos. Este ha sido uno de los barrios, por lo que he visto, en el barrio de la Trinidad había otra explosión. Más grande que este, esta ha sido más chiquitilla. Pero vaya, se escucha un ruido, vaya. ¿A que sea, Antonia? Uy, vale. Es muy graciosa que están aquí de viaje. Qué susto pasamos, entonces me voy a ir a la fin. Yo creo que eres fin del mundo, ¿eh? Bueno, hasta aquí los testigos de la bomba de Barcelona. Muchas gracias, de nada, de nada. Muchas gracias, Anar Monserran. Gracias, conectamos con Monserran. Buenas, continuamos con la noticia de 1909. El 9 de julio España declara la guerra al RIF en Marruecos. Y el 26 de julio y hasta el 2 de agosto acontece la semana trágica en Barcelona. Y ahora vamos a dar paso a los deportes. Esto es todo por hoy de la noticia. Gracias. Gracias, Pabla. Bueno, voy a resumir las noticias deportivas entre 1900 y 1909. Los acontecimientos más importantes son que en París, en 14 de abril de 1900, se fundó la Organización Nacional de Ciclismo, que incluían 16 naciones. En París se celebraron los Juegos Olímpicos el 20 de mayo. Y después se fundaron varios clubes deportivos, como el del Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Deportivo de la Coruña. Para terminar, en 1908, se jugaron los Juegos Olímpicos en Londres.